15 de septiembre de 1988, aeropuerto de Bajar Dar, Etiopía. A bordo del vuelo 604 de Etiopía Nahirline embarcan los 98 pasajeros y los 6 miembros de la tripulación. Se trata de un vuelo programado con destino a Asmara, en Eritrea, situada a 440 kilómetros de distancia. Etiopía Nahirline fue creada en 1945 con soporte de la norteamericana Tua, aunque a principios de los 70 comenzó a gestionarse solo con personal etíope. La compañía es 100% estatal y tiene casi 13.000 empleados. Es una de las pocas aerolíneas rentables de África. A las 9.50 son autorizados a puesta en marcha y posteriormente comienzan el rodaje a la pista 04. El copiloto será el que vuele el avión mientras que el comandante vigila los parámetros y lleva las comunicaciones. El avión es un Boeing 737-200 matrícula EcoTango, Alfa-Juliet Alfa. Fue construido hace apenas un año, por lo que tiene tan solo 1.377 horas de vuelo y 1.870 ciclos de aterrizajes. Posee dos motores Pratt & Whitney JT8D, variante 17, de 72.000 newtons de empuje unitario. El Boeing 737-200 se empezó a fabricar en 1967. Se construyeron 1.114 unidades y se dejó de fabricar en 1988. Actualmente solo quedan unos 60 aviones de este modelo en servicio. Comienza la carrera de despegue. Tras V1, la tripulación ve una bandada de palomas por el lado izquierdo, por lo que el capitán toma el control. Tras la rotación, el avión impacta con las palomas. Se escuchan fuertes explosiones y los motores comienzan a fallar. La tripulación declara emergencia y se disponen a regresar al campo. De momento siguen ganando velocidad y algo de altura, pero los gases de escape de ambos motores están al límite y pierden empuje. Giran por la derecha para entrar en el tramo de viento en cola, para regresar a la pista 0-4. Pero en ese momento ambos motores fallan. Realizan un aterrizaje de emergencia en un claro, pero el avión se incendia y queda completamente destruido. De los 104 ocupantes, mueren 35, todos pasajeros. Se determinó que el accidente fue causado por el impacto del avión con una bandada de palomas de Guinea. Los motores sufrieron la ingesta de varias de estas aves, provocando que fallaran, aunque siguieron proporcionando empuje suficiente para regresar al aeropuerto. Pero antes de llegar a la pista, fallan ambos motores y tienen que realizar un aterrizaje de emergencia, produciéndose el accidente.